de la selección mexicana y es que en esta fecha FIFA se han empezado ya a repartir varios boletos de lo que buscan las selecciones en el rumbo al Mundial de Qatar 2022. La selección mexicana enfrentó a Honduras y ganó por la mínima diferencia, uno por cero. Futbolísticamente quedan mucho a deber, la verdad es que no están desarrollando un buen fútbol, a la ofensiva es un equipo chato, pero terminaron ganando el partido que es lo más importante. Con este resultado la selección mexicana por lo menos amarró repechaje, todavía no tiene su boleto directo, pero está muy cerca de conseguirlo. El siguiente partido definirá si México va directo, que todo pinta para que sea así. El partido en el Estadio Azteca ante El Salvador el día de mañana, así que bueno, pues todo parece ser que se esclarece en cuanto a la selección mexicana. Quienes ya amarraron su lugar son los canadienses. Canadá tras ganar el día de ayer dejó atrás una racha de 36 años, 36 años de no participar en una Copa del Mundo. La última vez que lo hizo fue en México 86. Canadá quedó en primer lugar de la clasificación y con eso logra su boleto directo a Qatar 2022. Los festejos no son para menos. Vamos a ver cómo lo celebró precisamente uno de los jugadores ídolos de multitudes canadienses como lo es Alfonso Davis, que de esta manera se puso a llorar. Es reciente jugador de Canadá, no pudo estar en el partido, lo vio desde su casa y de esa manera lo celebró. Canadá 4 por 0 le pegó a Jamaica, ahí el resultado. El Salvador perdió en casa ante Costa Rica 2 por 1, metió gol el jugador de los rayados del Monterrey, Joe Campbell, que está en un momento importante con la selección costarricense. Estados Unidos 5 por 1 a Panamá y México apenas con la mínima diferencia en San Pedro Sula, 1 por 0 a Honduras. ¿Cómo queda la clasificación hasta el momento? A falta de un partido, Canadá ya con su boleto en mano, tiene 28 puntos. Primer lugar, Estados Unidos empatado con México, 25 puntos. Estados Unidos, por diferencia de goles, está arriba de México, que es tercero. Y Costa Rica, que tiene prácticamente su lugar en repechaje, está en la cuarta posición con 22 unidades. Y bueno, vámonos con las rayadas, porque el día de ayer jugaron y a falta todavía de cuatro partidos, las rayadas ya amarraron su lugar en la liguilla. Las campeonas buscarán defender su título después de que derrotaron tres goles por uno al conjunto de Santos Laguna, partido que se jugó en la cancha uno de El Barrial, no se pudo jugar en el Gigante de Acero, porque estaba pues todo lo de Coldplay, así que las mandaron al Barrial y allá sellaron su pase a la liguilla y así las felicita la Liga MX. Estamos súper bien, feliz con el resultado y todas también estamos, que sabemos que podemos dar un poco más y bueno, es lo que estamos haciendo y trabajando para el mío y todo. Estoy súper emocionada, fue todo súper rápido y bueno, no, súper feliz y está mi mamá allá. Entonces, que no, gracias por el apoyo y que vamos a seguir trabajando para los resultados que queramos. Palabras de Bárbara Olivieri, jugadora de las rayadas que marcó su primer gol con la camiseta Alvia Azul. Vámonos con el equipo de Tigres Femenil que volvió a despertar, lleva dos goleadas consecutivas, seis por cero le ganaron al equipo del San Luis Tigres también que pues empieza a levantar en la recta final del torneo cuando las críticas se venían fuertes hacia Roberto Medina y las felinas. De esta manera Tigres que está demostrando un poderío importante en la ofensiva en el cierre de torneo. Tigres también prácticamente, no matemáticamente, pero sí prácticamente con su boleto directo a la liguilla después de derrotar seis por cero al San Luis. Y ya para cerrar, déjame le platico lo que sucedió en la Fórmula 1 el día de ayer en el Gran Premio de Arabia Saudita. Hacía una carrera excepcional nuestro piloto mexicano Checo Pérez, pero una mala decisión combinado sobre todo con la mala suerte, terminó por sacarlo del podio y es que había ganado en la quali, la primera posición, había partido desde la pole position, pero después lo mandan a Pitts y justamente cuando está en Pitts hay un accidente, tiene que entrar el carro para poder parar la carrera, no hay rebases ni mucho menos y como Checo se encontraba en Pitts, pues bajó del primer lugar hasta la cuarta posición, ya no se pudo reponer y así pierde. El primer lugar fue para Verstappen con equipero de Checo Pérez, segundo lugar para Legrec y el tercer puesto para Sainz que sigue Ferrari demostrando que están de regreso haciendo el 2 y 3. Es lo que tenemos en la información de los que nos venga, un excelente día.